Música Han pasado cuatro meses desde que pasó los dos huracanes por la costa caribe norte de Nicaragua, donde destruyó todo a su paso. La ciudad de Bilby y sus comunidades fueron las más afectadas. Así mismo, la Iglesia Católica, después de cuatro meses, está volviendo a renacer. Todos saben cómo nos afectaron esos dos huracanes, y es ahora que hemos empezado la reconstrucción del templo parroquial que quedó muy afectado. Hemos estado dos, tres meses, pues la verdad es que con muchas ayudas, pero pues las hemos dedicado a la gente, a sus necesidades de alimentación, de reconstrucción, pero claro, tenemos que ponernos con el templo porque llevamos ya sin templo varios meses. Entonces, pues es una obra grande. El padre Javier Plats apela al buen corazón de los nicaragüenses si pueden apoyar con la construcción de esta iglesia que queda ubicada en el barrio San Pedro de la ciudad de Bilby y que se fundó en el año 1966. Pues yo le doy un llamado a personas de buena voluntad, y a parroquias del Pacífico que nos pudieran ayudar porque... Con la construcción. Claro, el costo de la obra es tremendo. Igual que nos han ayudado para alimentación o para semillas, pues también un templo para nosotros no es solo las piedras, sino el lugar donde la comunidad se reúne, donde la comunidad alimenta su fe, y eso pues también es muy importante alimentarlo. Entonces, sea un llamado a las personas que nos pudieran ayudar o parroquias, que la iglesia católica de la costa del Pacífico ayude también como nos ha ayudado. Desde la ciudad de Bilby, Porto Cabeza, les informó Georgina Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias!